Linduras, ¿de qué debería disfrazarme en Halloween? Por favor, ayúdenme, denme buenas ideas aquí. Familia, y cambiando de tema, quiero agradecerles por todo el amor que le están dando a Devoto. De verdad, estoy súper feliz, súper agradecida con ustedes, emocionadísima de que les haya gustado tanto, tanto, tanto como a mí. Los amo mucho, muchas gracias. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué hay, familia? Familia, pues yo comencé mi día cortándome el cabello, chequen, me lo corto una vez a la semana, por si tenían el pendiente. Oigan, ¿quieren video en mi canal hoy o nos esperamos a mañana para el fin de semana? Familia, y cambiando de tema, yo sé que muchos de ustedes ya esperan música del Tío JD y creanlo que pronto, yo sé que el pronto no les gusta porque cuando les digo pronto, pasan años, pero no siempre es así. Por ejemplo, pronto voy a subir video a YouTube, si lo voy a subir hoy, ese pronto es muy rápido. Pero bueno, lo que voy es que estamos afinando unos detalles, familia. Yo creo que quizá antes de que se acabe el año, salga algo. Si no, seguro, 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 el año que viene, seguro, vamos a sacar muchas cosas. Así que no se me desesperen. Tranquilos, por mientras, mira, les estoy dando videítos. Yo sé que también quieren que haga TikToks, pero no he podido. Pero igual, de verdad, muchas gracias a las personas pacientes, muchas gracias a los que me tienen paciencia y esperan y ahí están. Esos son los reales. Esos son los que yo, de verdad, agradezco con todo el corazón porque, a pesar de que no he estado muy activo, están ahí esperando al Tío JD, esperando música, esperando contenido mío. Y de verdad que lo valoro mucho, familia. O sea, somos una familia realmente. La familia no abandona la real, obviamente. De verdad, muchísimas gracias. Son muchas personas que están ahí esperando contenido mío y... Wow, me siento como presionado de repente. Pero es que todo tiene que ir a su tiempo y por algo no se ha podido. No piensen que es porque estoy ahí acostado arrascándome el ombligo. Soy una persona que todo el tiempo está trabajando. Pero hay cosas que simplemente tienen que tomar tiempo. Pero todo bien. Los quiero mucho, los amo. Gracias, familia, por estar ahí para mí siempre. Y pues... Nada, espere. ¿Qué tal te pareció este video? Súper interesante donde pudimos escuchar a JD Pantoja que nos explica por qué no ha sacado nueva música. También pudimos ver a Kimberly Loaiza que nos pregunta de qué se debería disfrazar en Halloween. Así que bueno, te recomiendo que dejes aquí abajo tus comentarios por si es que Kim y Juan llegan a leer tus mensajes. Y bueno, también recuerda que JD nos comentó que posiblemente sube un nuevo video a su canal el día de hoy o posiblemente mañana. Para que te mantengas bastante al pendiente. Recuerda que aquí en la pantalla te dejo estos otros videos bastante divertidos para que vayas y los veas y no te aburras este día. Yo te veo en el siguiente video y recuerda que yo soy Dioter.